¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí ¿Quieres tú? Llega 22 Sí El de la derecha, ¡cuidado, cuidado, cuidado! Tranqui, tranqui ¿Qué? ¿Has visto, no? ¿Has pillado? ¿Has visto lo que has visto, no? Sí Vamos por sacar el pie La botella, la botella Ha sido el hoyo Porque no te chupas, la 29 no te pasa Aquí va a fallar El bote, el bote El bote El bote de herramientas Detrás Ha sacado el pie, por eso la has cagado No, no, porque he visto la zanja demasiado honda Y en vez de tirarme arriba Como voy a relliscar Prefiero más volar Que sepas que hoy te van a ver bastante ¿Ah, la has grabado? ¿La has grabado? Sí El de la derecha, ¿eh? Ha cagado, claro Derecha Ahí va a salir un este de por alto Ahí va a salir un este de por alto Jejejeje ¡Está ahí! Ahí ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Hehehe